La Comunidad de la Comunidad La mayoría viene por necesidad de comida y la gente cada día más viene y hay pronunciamiento, ¿no? Yo lo agradezco al alcalde porque la verdad es la única institución que está apoyando y que está preocupándose aquí por lo que es el pueblo, ¿no? Gracias por la ayuda de todos, del alcalde, de todos los que nos están dando un apoyo. Muchas gracias y que sigan adelante. Contento aquí con nuestra gente como estás viendo, dándole el platito de comida, agradecerle de corazón por el esfuerzo que ha hecho con su gente por traernos nuevos víveres para que nuestra gente, nuestro barrio coma. Bien, gracias a Dios. Por lo menos ya tenemos para pasar el día. Está bien la ayudita que nos está dando. Gracias. Eso fue lo más importante, ¿no? Que estamos viendo la respuesta de la alcaldía que fue muy rápido y lo está cumpliendo a cabalidad y es lo más importante. Ya los vecinos están muy contentos por recibir la ollita común. ¡Gracias!